Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es el YouTube de YouTube de Calidad Precio y hoy vamos a ver Los Memes Random 563. Y sin más que decir, comencemos con este Dios de los Memes o el Señor de la Grasa, no sé. Ah, el tipo solo que le nudes, señor. Solo que le nudes. Por las manos de un ser sobrenatural, así de sobrenatural, como tu belleza. Uy, banda, 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 ya, tómame. Ay, no. Para enamorar a las chiquititas, número 340. Vale, vale, quiero saber, quiero saber. Quiero besarte lindo, como Internet Movistar. No. Lo van a ver a solo así. Cuando te das cuenta que te están timando. A ver, a ver, a ver. Estás con 80. Oh, my God. Los quieres engañar, amiguito. Momentos que me mantienen humilde. Vamos a ver. Ala, ay, no. Pero estos son lujos, banda. Son lujos, señores. Oh, my God. Perfecto lujazo. Cuando me pongo a jugar Free Fire en el baño. No. Oh, no. Ah, no. What's up? What's up? Ay, qué asco. Tengo una idea que nos volverá millonarias. What's up? No voy a abrir un Only y tampoco andaré con un viejito. What's up? Por eso seguimos pobres. Ay, no. La razón por lo que no consigues la vida que quieres puede ser tu mierda. Ay, no, no, estás... Ay, no. Ay, no. El momento más descabellado. Yo soy el hombre fuego. Ay, no, mi meta es conseguirme. No sé qué me ves como eres. Y son... 40. Más 40 son 160. Más 160 son 146. A la verga. ¡Jajaja! ¡Mi cerebro! Ay, no. Ay, no. Según la astronomía, cuando le pidas un deseo a una estrella, en realidad lo has hecho millones de años tarde, la estrella está muerta. ¡Ay, no! Pero es que es verdad. Es primero de julio. Ella me deja, pero Messi vuelve a Barcelona. Ay, no. Cierto. ¿Celebrar o llorar, señor? ¿Celebrar o llorar? Vaya, eso es el cabruchaco. Ay, no. Qué malo, porque me rí esta vaina. ¿Cuál? ¿Cuál? Renesi, el diminutivo de carro es carrito y de limones, limones, limoncito, el de René, el más capo, ¿cuál sería? El más capito, ¿no? Ay, no. Ay, no. El trolazo, señores. Colisiona. Personas se acercan al conductor. Y en lugar de ayudarlo, lo asaltan, banda. Un momento latam, señores. Latam, banda. Sí, 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 Latam. Latam, banda, Latam. Sáquenme de Venezuela. No, no. No. Sáquenme de Anticoamérica. ¿Qué harías si todo fuese legal durante ocho horas? No haría nada que estuviera en contra de los diez mandamientos de Dios, porque las leyes no son algo que bloquean mi capacidad de hacer el mal, solo son una consecuencia, y yo sigo siendo un hombre de Dios. ¿Hayan leyes o no? No, la delga. ¿Y el otro? No, la delga. Mientras tanto, en el live, Jesús Reyes, te me afiguras a Kenia Oz. Oh, oh, inflada. Ay, no. No, 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 no. Ah, pero hace doscientos años, no, no, no. Ay, no. Hoy es el día, pues. Yo preparando la mayor aberración culinaria en el mundo, porque me dio un antojito de medianoche. ¿Qué? Ay, no. Ay, no, no. Qué asco. What the fuck? No, qué horror es esta cosa. Y se lo tragó, bro. Se lo tragó. Ay, no. Ay, no. Reflexionando con Mario. Si juntas muchas monedas, las princesas llegan solas. Llegan solas. Lo peor es que es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y cómo fue que aprobaste en la clave. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Cuenta por una vaina megaturn, yo seguro. Ay, no. Ya sabía yo. Lo puso un burro, por lo menos. El sombrero se inventó en el año 1870. La gente del año 1869. Ay, no. What the fuck? Ay, qué es esto. El sombrero se inventó en el año 1870. La gente de la... Ay, no. 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 Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, esto... Esto es obviamente falso, señor. Muy falso. Mientras trabajan... Ay, 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 banda. Nos vamos a China. Que me explote, banda. Que me explote. Que me explote, banda. Que genial. Que genial. Que genial. Ay, me cagué. El que no arriesga, no gana. No gana. Yo, cuando me arriesgo... Cierto. Yo pierdo, ¿no? Cuando estás jugando verdad o reto en la fiesta, y las morras te retan a irte a tu casa. Ay, no. Que me hablas que Dios decir. Mientras tanto, enamorando en el chat, respondiste a su historia. Me mojé. ¿Qué hice ahora? Pare, pare, que nos mojamos, mi caballito. Mándale un saludo a Bellota y Borboja. Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué? Léelo otra vez, bombón. Ay, 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 ay. Mata, 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 mata. Este bombón es tu prima. ¿A qué? Ay, no. Ay, no, no. Ay, lo vamos a ver. Parece que es el final, señor, porque está muy bueno este. Según su nombre, ¿cuál es el océano que nunca busca problemas? Pacífico. Ay, coño. Bueno amigos, eso es todo por hoy, los memes random. Y sin más que decir, nos vemos. Pues que… staple… El Dep Ayol… Puente… Comerados…